¡No está ahora! ¡Presentamos! ¡El super policía barra! ¡Alguien a la pista de Panamá! ¡Reyo González! ¡Con las aromas de la profesora Meli Castillo! ¡El licenciado Rafa en el coro y la churuca! ¡Jos! ¡En el bajo! ¡El piano Rafa en la profesora! ¡Josécil González! ¡En los timales! ¡De mi canto! ¡En la guitarra! ¡Josécil González! ¡En los dos! ... ¡Gracias! ¿Cómo no? Por una cortesía del hombre libre, Chichi Arrocha.